Hola que tal Redis, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy tenemos a Kevin Roldán, Zion y Lenos con PPP Remix Yo sé que a ti te gustó esta canción, yo sé que te dejó impactado Yo sé que cuando la escuchaste no la podías dejar de escuchar, no la podías pausar Estabas todo el tiempo con PPP, PPP, por favor mi gente Ha salido el remix y yo sé que ahora sí que vas a quedar ambiciado Así que no esperemos más y démosle like Pero mira como se ven estos cabrones, se ven fabulosamente bien Miren a Kevin Roldán ahí atrás con sus típicos lentes Bueno y al parecer a todos se les escondió el sol, están todos con gafas Están todos con... a todos se les escondió el puto sol ¿Saben qué? Voy a usar lentes también para que también se me esconda el puto sol Y ahí estamos todos juntos Son unos cracks, son unos cracks Zion y Lenos de verdad que nunca van a pasar de moda Te ha pasado cuando escuchas a un artista y tú dices Oye, de verdad que este artista no pasa de moda Como Daddy Yankee, como J Balvin, como Nicky Jam, como Maluma Que no pasan de moda, no pasan de moda, no pasan de moda Y lo que está pasando ahora últimamente con Bad Bunny, con Anuel Que pasa un año, pasa otro año y no pasan de moda Esa es mi parte favorita cuando dice Que soy su nene, que soy su bebé Oye, esa parte de verdad que me encanta Porque dime si tu novia no te dice bebé A todos nos dicen bebé, o sea, es como algo mundial Es como algo universal El bebé, mi guagüita Que soy su nene, mi nenecito O sea, hasta tu mamá te dice bebé Lennox, Lennox, por favor No puedo creer que hayas dicho Yo soy tu bebecito Porque me hiciste acordar inmediatamente De Anuel Doble A Que por cierto, mi gente, si no han visto los últimos videos Que le he hecho a los bebecitos, a Anuel y Karol G Pásense inmediatamente por ahí Los bebecitos Duro Lennox Mira esas rimas Todas coinciden perfectamente No te equivocaste ni una Ninguna falla Creo que este tema está preciso Pero qué está pasando aquí Sion Nunca había escuchado tu voz Así tan, tan lentamente O sea, como te puedo decir Como una voz de arcángel Miren esta voz de Sion Como que no alteró su voz O no tiene una voz tan aguda Como la de Ozuna Miren esto Como la que suele usar en todas sus canciones Se parece a la voz que usó en Sundada Que recuerdos tan hermosos Recuerdos dorados Recuerdos de oros Vamos a tener esa canción también Sundada Que fue un éxito Fue un boom Bueno Kevin Roldán Se sacó los lentes Así que yo también me los voy a sacar Para estar igual que ellos Y aparte que no veo muy bien Así con lentes Aparte que no se me ha escondido el sol Así que sigamos con esto por favor ¿Por qué dicen mamacita? ¿Por qué dicen bebecita? ¿Por qué dicen eso? Por favor Ya quiero superar a la Anuel y a la Karol G Que me tienen vuelto loco Anuel Karol G Anuel Karol G Anuel Karol G Gua, 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 gua Gira, gira, gira Oye en realidad esto Esos dos bebecitos nos tienen vuelto locos Esta noche es tuya Kevin Roldán Y yo creo que está durísima tu canción Así que aquí tienen un nuevo remix Para las discotecas Para que la bailes Para que la sudes Para que le des hasta Bajo Hasta el piso Y también para que le des un like A este video Una pregunta para todos ustedes Mi gente Yo quiero saber si es que a ustedes Les gusta ver reacciones con bailecito O así todo serio Así como Ah Sí Ya Me gustó eso Dejen en los comentarios Si les gusta El típico T-Max Ready El del bailecito El motivado El vacancito O ese T-Max Ready serio Así como Es una pregunta Que me he hecho hace bastante tiempo De sola Creo que aquel que se lució Más que todos Fue Zion Tengo que decirlo Zion me sorprendiste Con ese flow que trajiste en el día de hoy Un canto nuevo No pusiste tu voz tan aguda Como la de Osuna Creo que esta vez Hiciste un Zundada Un Zion antiguo El Zion que queríamos Quiero comerte La tentación es muy fuerte Me gustó todo lo que hacía Siempre he puesto para darle placer Niña me pide que le dé y que le dé Yo le hago todo lo que la complace ¿Cuántas de ustedes chicas No tienen a su chico como PPP? ¿O no lo quieren como PPP? ¿Quieren que le dé como PPP? Ustedes ya saben lo que significa PPP Ok wey Llegaríamos hasta aquí con este video de reacción Espero que te haya gustado Como ya sabes Volvió Kevin Roldán Pero volvió para romperla Desde que salió Kevin Roldán El año pasado ya Porque lo tenemos de vuelta Obviamente con música nueva y todo Creo que ha dejado impresionados a todos Ha sacado mucha música Que a mi me ha encantado Que a mi me ha gustado En especial a TMAX Ready Así que espero que te haya gustado este video No olvides suscribirte a mi canal Y tocar la campanita de notificaciones Que te avisará inmediatamente Cuando suba un nuevo video Sígueme en mi cuenta de Instagram Que estoy muy activo ahí Estoy haciendo directos Y muchas cosas más Así que nos vemos pronto Adiós Redis Adiós Redis Adiós Redis Adiós Redis